Vamos a tener una presentación yo creo que relativamente interesante en relación con la infraestructura marítima y la energía ólica offshore, sus tendencias y sus desafíos. Me acompaña aquí a mi izquierda un compañero mío de estudios, de carrera, que luego profesionalmente me ha acompañado en toda mi vida profesional, aparte de compañero amigo, que es Enrique de Faragó, que bueno, que quizás es la persona que en el ámbito de nuestra empresa lidera todo el desarrollo de la energía renovable, tanto en el ámbito marino, ahora os contaremos un poco lo que hace, como en el ámbito terrestre, con el incipiente desarrollo del mercado del hidrógeno. Pero bueno, hoy nos ocupa más este apartado del desarrollo de la eólica marina, las renovables en este ámbito. Vamos a pasar por una presentación donde vamos a analizar distintos aspectos, una primera fase de bienvenida, introducción a cómo están las energías renovables en este área geográfica, América Latina y Caribe, con los perfiles energéticos que hay, y qué tendencias hay, o más o menos han seguido durante estos últimos años, en energías renovables. Posteriormente, ya entrando un poco más en lo que es la materia en concreto del offshore y de la eólica, vamos a valorar el recurso eólico en América Latina y Caribe, los dos desafíos a los que se enfrenta, no solo en América Latina y Caribe, analizaremos un poco la experiencia que tenemos aquí en la zona más occidental, de los proyectos piloto que se han hecho, porque en eólica distinguiremos, digamos, dos aspectos muy importantes, uno será, según el tipo de cimentación, el eólica marina fija y el eólica marina flotante, hablaremos de las dos, una está muy desarrollada y es la que da pie al desarrollo de la segunda. Veremos qué tecnologías hay y qué potencial tienen esas tecnologías, hacia dónde se está encaminando el mercado, qué es lo que veremos, pues yo os diría, en los próximos 25 años de desarrollo. Haremos un análisis de los costes y beneficios que supone este tipo de tecnología. Como cualquier, digamos, energía renovable, los desarrollos iniciales son complejos y de un cierto coste elevado, que normalmente obliga a una serie de políticas por parte de la administración que apoyen estos desarrollos, pero conforme van evolucionando, realmente los costes se van modelando muchísimo y ya veréis cómo, digamos, en energías renovables más maduras, pues estos costes han reducido muchísimo si son muy competitivos a la hora de ponerse en el mercado. Entonces, hay que, en estas primeras fases hay que apoyarlo, pasaremos por ese análisis, veremos qué futuro tienen estas aplicaciones tecnológicas, que hay al servicio de estos proyectos y qué oportunidades se nos presentan y, bueno, finalmente pasaremos por una parte un poco de conclusiones, que en el ámbito geográfico en el que nos encontramos realmente son muy positivas por todo el potencial que tienen y luego, como ha dicho Carolina, pasaremos a la parte de preguntas y respuestas, donde, bueno, pues estamos, tanto Enrique como yo, estaremos encantados en intentar, en la medida que nuestro conocimiento nos lo permita, responder a cualquier duda que tengáis o cualquier aclaración que queráis en relación con la propia presentación. Bien, entonces, por empezar, bueno, pues, centrar un poco el ámbito de lo que es la presentación, vamos a ver el potencial que tienen las energías renovables en América Latina, ya os digo, pasando un poco por el histórico de lo que se ha desarrollado, cuáles son las tendencias más emergentes y dentro de ese ámbito, ya veréis que nos vamos a enfrentar a desafíos importantes, desafíos que tienen que ver con los marcos regulatorios, desafíos que tienen que ver con los marcos tecnológicos, incluso con la propia logística, porque estamos hablando de grandísimas infraestructuras y grandísimas inversiones en un ámbito complejo, ¿no? Y con un enfoque, como os decía, constructivo, muy positivista, pero también con una cierta, digamos, autocrítica, cuáles son las barreras a las que nos vamos a enfrentar y realmente cuáles son los retos que nos vamos a encontrar en el camino y las oportunidades que nos va a ofrecer todo lo que vamos a ver a lo largo de la presentación en el marco del desarrollo económico y social de toda la región, ¿no? Que es muy, muy amplio. Vamos a ver, en concreto, un par de ejemplos de casos prácticos en la zona geográfica. Uno, en relación con el helicóptero, va a ser el tema de Brasil. Vamos a ver relativamente rápido para que veáis el grandísimo potencial que realmente puede tener esta energía. Y luego, evidentemente, por el ámbito en el que nos movemos, pues tenemos un apartado muy especial para ver el caso de Colombia, donde tenemos el recurso eólico, donde se puede desarrollar y cómo podemos, bueno, aprovecharnos de este recurso en el futuro, ¿no? Qué trabajo ya ha hecho en la propia administración, qué algo de trabajo se ha hecho, un poco al espejo de lo que también se hizo en España, que requiere una cierta clasificación, ¿no?, de las zonas marítimas, porque, evidentemente, como cualquier infraestructura, pues tiene un impacto, ¿no?, sobre el medio ambiente, entonces hay que analizar muy bien dónde podemos estar y dónde no podemos estar. Bueno, yo creo que la necesidad, la energía renovable, ¿no?, yo creo que se ha convertido en una necesidad absolutamente prioritaria en el mundo, donde las emisiones de CO2 están disparadas, no digo progresión geométrica, pero una progresión que, a pesar de los compromisos que los distintos países por si no han ido haciendo, bueno, pues no se terminan de concretar esas reducciones, pero, bueno, sí que parece que hay ahora, a nivel global, ¿no?, una ideología o una iniciativa por ir a una reducción de emisiones, entonces podemos entender que este cambio climático se está produciendo, que yo creo que todos lo estamos viviendo, elevaciones del nivel del mar, deshielo y demás, el tema de emisiones a la atmósfera se tiene que reducir, esto ya no es una cuestión de oportunidad, sino yo creo que prácticamente todo el mundo a nivel global ha entendido que es una cuestión de necesidad, o sea, necesitamos del desarrollo de la energía renovable, que aunque luego en su desarrollo tenga un coste, que ya os he dicho antes, que veremos, la tenemos allí, está disponible, el viento lo tenemos allí, el agua está allí en los ríos, en las áreas fluviales y, bueno, y el viento, el sol y el agua la tenemos en abundancia en muchos sitios en el mundo, ¿no?, y América Latina, pues gracias a Dios, tiene un potencial único para todos estos desarrollos, tiene cosas que otros países más desarrollados pues no tienen, lo primero que tiene es que son grandes superficies y extensiones tanto de costa como de tierra, donde estos recursos están disponibles, si no hay sitios donde ubicar estos recursos, pues evidentemente la explotación de los mínimos se hace mucho más compleja, ¿no? Entonces, la zona es muy rica, como decimos en la presentación, en sol, en viento y en agua, y tiene una oportunidad muy importante de ser un líder en la transición energética. Una cosa es lo que uno quiere, y tú puedes querer ir hacia las energías renovables, pero si no tienes el potencial o las capacidades para hacer este desarrollo, difícilmente lo puedes liderar. Toda esta zona geográfica sí que tiene ese potencial, y entonces, bueno, esto es como los recursos minerales o otro tipo de recursos naturales que están en la tierra, y el hecho de tenerlos, pues te da una ventaja competitiva muy importante en su propio desarrollo, ¿no? Entonces, en este marco de desarrollo de energías renovables, bueno, pues la zona geográfica tiene mucho, mucho potencial para que en el futuro, de aquí a 20, 25 años, se haga un desarrollo muy importante en detrimento de los combustibles fósiles y a favor de estas energías que son muchísimo más limpias, ¿no? Bueno, podemos ver en la gráfica inferior lo que os contaba recientemente, bueno, hacia dónde nos vamos en un escenario de emisiones a la atmósfera, basado en las emisiones históricas y basado en las proyecciones que nos dan los modelos que trabajan sobre todo esto, si no hiciéramos nada y no introdujéramos ningún cambio en nuestro mix energético, ¿vale? Lo que veis abajo es que iríamos en progresión geométrica incrementando, más o menos duplicando, incluso más que duplicando en los próximos 20 o 25 años las emisiones totales a la atmósfera, que es lo que está, digamos, absolutamente probado que influye en el cambio climático. Ahora, todo este tipo de soluciones basadas en energías renovables, pues lo que nos pueden llevar es en un escenario 2050, que en vez de llevar esa curva ascendente que veis en la gráfica, pues nos lleven a esa curva descendente, que, bueno, es un objetivo muy ambicioso, yo no sé si se alcanzará alguna vez o no, pero, bueno, lo importante es tener como objetivo el ir hacia las cero emisiones netas globales en el año 2050 en el mundo de los países que, digamos, más en vías de evolución, que, digamos, contaminan algo más, otros menos, pero, bueno, el objetivo global es este, ¿no? Para alcanzar este objetivo, bueno, pues, precisamente el uso y el empleo de energías renovables extensivo es fundamental. No se puede llegar a alcanzar objetivos similares si realmente no somos capaces de poder poner en valor todo este potencial renovable que tenemos en la generación. El viento, como decía antes, el viento o el sol están allí, están todos los días y son gratis. Luego, el aprovechamiento de los mismos, pues, es lo que nos tiene que condicionar un desarrollo u otro, ¿no? Pero la idea que quiero que quede aquí muy claro es que esto es un fenómeno que ya está pasando, que más que necesidad es, digamos, que es casi obligación y, bueno, que tenemos que andar detrás de las emisiones de carbono y que, gracias a Dios, también tenemos la suerte de estar en una zona geográfica que tiene mucho potencial para hacer todo este tipo de desarrollo, ¿no? Pasando un poco, muy rápidamente, pues, lo que está pasando, ¿no? Lo que ha pasado hasta el año 2002 en la matriz de suministro de energía total en América Latina y Caribe, la gráfica se ve muy clara, pues, bueno, aproximadamente, si hablamos del conjunto de países que componen esta relación geográfica, pues, un 65% de la energía total proviene de los combustibles fósiles, viene básicamente o del carbón o del petróleo o del gas natural, ¿no? Por este orden, quizá lo más contaminante es el carbón, luego el petróleo y, bueno, lo que se llama la energía azul, ¿no? Que es la que viene del gas, que es también un combustible fósil, pero, digamos, con menos emisiones. Pero el 65% proviene de esto. ¿El resto de qué proviene? De otro tipo de energías. Básicamente, en lo que es toda la zona, proviene de la energía hidroeléctrica por la cantidad de ríos que hay en toda la región y por el tema de la bioenergía, ¿no? La energía que viene de la biomasa, que también es muchísima vegetación, muchísima masa forestal. Entonces, toda la energía generada, pues, viene por ahí. El resto, que es la que nosotros sí que nos... Es más presente, la solar, la eólica terrestre o la eólica, en este caso, marina, y demás, no está prácticamente desarrollada en ninguno de los países. Si os fijáis un poco en la gráfica, ¿no? Por supuesto, no hay nucleares, o sea, es un portfolio de energía completamente diferente que tenemos. El reto está, precisamente, en estas zonas, en estos países en donde tenemos tanto sol y tenemos tanto viento y tenemos tanto recurso y tenemos tanto agua, pues, aprovechar, ¿no? Parece ser que el desarrollo en los últimos años ha ido muy encaminado a la parte hidráulica. Luego veremos que por eso es una de las energías eléctricas más limpias que se produce en el mundo, se produce aquí en esta región, precisamente porque cuentan con esa renovable hidráulica que realmente en toda su huella de carbono es muy reducida en todo ese proceso y esa vida. Pero no tenemos nada. En el caso en concreto de Colombia, podéis ver que no es el 65, que es el 75% de la energía que se consume es una energía que viene de los combustibles fósiles. Luego veis que tenemos una parte igual de bioenergía y una hidroeléctrica. Y prácticamente de todo esto que vamos a hablar ahora, que es de la solar, bueno, de la solar no tanto, pero de la eólica y demás, pues ese recurso no lo estamos aprovechando cuando lo tenemos disponible. Si lo hablamos en el ámbito de la oferta total de energía, pues aquí esta es una forma de presentar lo mismo que la anterior, pero de una manera diferente. Es evidente que conforme los países evolucionan y las economías se desarrollan, los consumos energéticos suben. Luego es lógico que el consumo del petróleo, del carbón o del gas natural, como se aprecia aquí a lo largo de los años, desde el año 71 hasta el año 2022, se haya ido desarrollando muchísimo. Pero también es verdad que debería haberse desarrollado en paralelo otro tipo de energías. Y lo lógico es que hubieran sido en detrimento precisamente de estos combustibles fósiles, para reducir esa huella de carbono que hablábamos antes. Y eso no se ha producido. Y ese es un poco el objetivo que vamos a perseguir o que tratamos de perseguir pues de ahora en adelante. Digamos, el incorporar estas energías renovables a costa o en detrimento de esos combustibles fósiles. En la siguiente imagen podemos ver lo que es ya no el porfolio de energía general, sino el mix energético. ¿Cómo se produce la electricidad y qué estamos utilizando para esa generación eléctrica? Que pueden ser también los mismos combustibles fósiles u otras energías renovables. Y igualmente que la anterior, pero es otra imagen de lo mismo. Bueno, pues al final veréis que prácticamente toda la emisión de la electricidad, una parte muy importante de la emisión de la electricidad, es bien por el tema de las energías, de los combustibles fósiles o de la renovable. Y en concreto, muy particular, de la energía hidroeléctrica. Son los ríos los que precisamente nos están, digamos, abasteciendo. Ya no estamos hablando de energía global, estamos hablando solo de electricidad, de producción de electricidad. Y son los ríos los que están, digamos, nutriendo de esa parte eléctrica a los distintos estados que están en la zona geográfica. En todos por igual, como podéis ver, todos tienen una franja azul muy importante. Bueno, Colombia efectivamente es de los que más. Colombia con Costa Rica, con Paraguay, que partiene de toda la generación eléctrica a través de las vías fluviales que tiene, aparte de utilizarlas, para el comercio como vías navegables interiores, que es fundamental, igual que en Colombia, pues bueno, pues también las utilizan para la generación eléctrica. Pero si os dais cuenta, pues la, digamos, la barrita que más nos interesa, que es la naranjita, que es la solar fotogotáica y la eólica fundamentalmente, que es de la que vamos a hablar, más adelante, pues bueno, prácticamente es residual en muchísimos países y en el caso de Colombia, pues prácticamente no existe, está toda por desarrollar. En esta imagen también podemos ver, bueno, pues el perfil energético de hacia dónde vamos en dos escenarios posibles, ¿no? Uno, en las políticas declaradas, que es el famoso STEPS, que refleja con las políticas actuales, hacia dónde vamos, y otro, de los compromisos renunciados, que esto todavía no se materializa en políticas, por eso luego veremos lo importante que es que luego las políticas que están detrás de todo esto, pues se desarrollan. En un primer escenario, básicamente, tanto carbón, petróleo, o sea, los combustibles fósiles no se reducen, a costa de un ligero incremento de desarrollo de estas energías renovables, como podéis ver, que es el caso de las políticas declaradas, pero en el escenario de los compromisos anunciados, que esto es el famoso compromiso cero emisiones en el año 2050 y demás, sí que ves que hay un crecimiento muchísimo mayor de estas renovables, en este caso está aquí, a costa de cubrir ese crecimiento, está cubriendo esa menor demanda de los combustibles fósiles. Estamos generando muchísimo más energía con muchísima menos huella de carbono y este es el escenario detrás del que nos vamos, ¿no? Más o menos lo que se ha marcado para, bueno, para esta zona geográfica es que el 25% de la demanda energética total, esa que veíamos antes, que estaba compuesta por un portfolio de un mix energético diferente, pues que al menos el 25% en la zona sea de este origen eólico y solar, cuando prácticamente hemos visto que no hay nada ahora mismo en energía eólica y solar en la zona. Entonces, bueno, el objetivo es ir no tanto con las políticas que están declaradas sino detrás de los compromisos anunciados y luego establecer políticas que nos permitan alcanzar estos compromisos, ¿no? La misma imagen, pero ya no en la zona geográfica completa sino para el escenario de Colombia en concreto, ¿no? y prácticamente es un calco, ¿no? Pero esto al principio como viene a restar al año 2010 es igual, es exacto lo que ha pasado ya ha pasado, eso no se puede cambiar, pero en un futuro una u otra política nos llevan a escenarios muy diferentes, con portfolios energéticos muy diferentes. Esto no es una, esto no viene de una fuente nuestra, esto simplemente viene pues de la gente que ha hecho estudios y ha organizado los potenciales que tienen las zonas geográficas y los países y el Banco Mundial pues al final nos termina diciendo pues que fijaros que el potencial, el porcentaje de bajas emisiones que están en el eje derecho podría pasar de este valor a prácticamente el 75% que tenemos aquí simplemente a costa de hacer todo este desarrollo renovable que nos encontramos en el gráfico de la derecha. Tendencias actuales que tenemos en este marco, ¿no? Ya hemos visto cómo estamos, estamos en una situación muy complicada donde tenemos una demanda muy fuerte de los combustibles fósiles y tenemos a nuestra disposición porque está allí un potencial muy grande para hacer un desarrollo no solo hidroeléctrico que por supuesto no es desdeñable y hay que seguir desarrollándolo sino ampliarlo a otros campos, la fotovoltaica y la ólica marina. Entonces, ¿qué ha ido pasando en el marco de las renovables? Pues en los países que las tienen ya más implementadas, ¿no? La zona del mar del norte o la zona norte de Europa e incluso aquí en España tenemos muchísima eólica y muchísima solar y demás. Lo que ha ido pasando es que estos desarrollos que en su momento fueron pioneros han ido, digamos, encontrando su hueco en el mercado, las industrias han ido desarrollando, han ido desarrollando tecnología y han ido reduciendo progresivamente los costes hasta un punto en que han colocado un crecimiento muy acelerado de estas energías porque al principio tenían costes de producción por megavatios muy altos pero conforme el mercado se ha desarrollado estos costes han reducido muchísimo y son capaces de competir con otras fuentes de generación como puede ser, yo os digo, petróleo, carbón, gas o otras fuentes alternativas, incluso la propia nuclear. ¿Esto qué ha pasado? Pues lo que nos ha ocurrido es que se ha expandido muy rápidamente la capacidad instalada. Han empezado a aparecer parques ya no de megavatios, de gigavatios al servicio de todo esto con unos potenciales altísimos en función de los países, ¿no? Digamos, en este espejo nos tenemos un poco que mirar. No al principio son energías puestas a desarrollar, la tecnología va madurando y cuando madurara lo suficiente se encuentra en una situación en la que es muy competitiva en el mercado y ¿cuál es el reto? Que luego lo veremos, pues tratar de apoyar toda esta primera parte del proceso. Empezar las cosas muchas veces es difícil en la vida, no solo esta, sino en cualquier ámbito, pero una vez que se empiezan, conforme se van dando el camino, pues digamos, ese camino se vuelve más fácil, ¿no? Parece que era muy complicado al principio, pero no. La eólica marina y la eólica terrestre están muy desarrolladas, la marina en el ámbito fijo. Ahora vamos a hablar del ámbito flotante, que es el que da un recorrido gigantesco al tema del desarrollo, sobre todo en América Latina y Caribe, porque no tiene mucha plataforma continental, como luego veremos, y realmente vamos a tener que desarrollar soluciones tecnológicas, innovadoras, inteligentes, para poder hacer este tipo de soluciones como las que se ve en la imagen, ¿no? Aquí tenemos, estos son, aunque parezca que no, esto no es una estructura fija, esto es una estructura flotante, esto es una serie de aerogeneradores que están montados sobre unos flotadores que están anclados al suelo, ¿no? Entonces, esta es la parte que tenemos que desarrollar para hacer, digamos, posible todo el tema de la fotovoltaica en la siguiente. En concreto, bueno, aquí veis algún tipo de solución, esto, bueno, es un prototipo que nosotros, en concreto, nosotros como Proes, desarrollamos una empresa amiga nuestra, estamos investigando la Universidad de Cantabria, pero para que veáis que en el mundo de la eólica flotante, esa marina flotante, bueno, pues todavía está todo por hacer, estamos hablando de prototipos, muy pocos parques de comercialización y demás, pero tenemos el modelo de la eólica marina fija que sabemos que funciona y que realmente tiene un potencial muy alto, ¿no? Entonces, basándonos en lo que ha pasado en los modelos que ya están desarrollados, vamos a ver cómo lo hacemos. Hoy por hoy, pues la expansión de las tecnologías flotante fija y solar, pues bueno, está bastante más desarrollada en Brasil, en México y en Chile que en otros países, pero en la parte marina y offshore no está desarrollada, aunque como vamos a ver ahora mismo tiene un potencial gigantesco en la zona del Caribe y en el cono sur, ¿vale? Para que haya vías para desarrollo de muchísimo recorrido. Aquí, en esta diapositiva, pues presentamos un poco lo que hablábamos del recurso eólico, ¿no? Aquí tenéis el recurso eólico a lo largo de toda la zona geográfica. Para que os hagáis una idea, bueno, hablábamos de que tiene una plataforma continental reducida, soluciones de cimentación fija que se pueden desarrollar hasta 50, 60 metros de profundidad van a estar limitadas porque no hay tanto espacio con estas plataformas continentales y tendremos que ir a soluciones flotantes que se desarrollan desde esas profundidades, 60, 70 metros hasta casi el kilómetro. Es verdad que todavía hay reto tecnológico detrás del kilómetro, pero bueno, se entiende que hasta un kilómetro en función de las soluciones que luego vamos a ver, vais a ver que podemos hacer desarrollo de este tipo de industrial. Y aquí tenéis el mapa de vientos, digamos, lo que está más en moradito es donde el recurso es más constante y además es mejor y donde tenemos más el azulito es donde el recurso es menor y donde tiene menos desarrollo, ¿no? A partir de 7,5 metros por segundo velocidad de viento sostenida se entiende que ya hay un posible aprovechamiento de este potencial y de las inversiones que se requieren para poderlo desarrollar. Por debajo de él, hoy por hoy la tecnología, yo no digo que en el futuro pueda cambiar, pero hoy por hoy la tecnología puede que, o sea, no está preparada para sacar un rendimiento comercial a todo esto, ¿no? entonces aquí tenemos toda la zona geográfica, pero si pasamos a la siguiente nos vamos a encontrar como veis el caso de Brasil con unos potenciales inmensos, absolutamente gigantescos de eólica marina fija y de eólica marina flotante, estamos hablando de, ya digo que aquí no se habla de megavatios, hablamos de gigavatios, para que os hagáis una idea, entre España y Portugal que tenemos muchísima costa, estamos hablando de proyectos de implementar 30, 40, 50 gigavatios de aquí al año 2050 y aquí estamos hablando de un potencial de marino fijo de 480 gigavatios y de 748 gigavatios en flotante para un total de 1.228 gigavatios que es una auténtica barbaridad de energía, o sea, habría, habría plantas, falta más de mil plantas de ciclo combinado para producir este tipo de energía, ¿no? con los costes que ellos llevan, ¿no? Brasil tiene zonas razonables con, digamos, con calado menor de 50 metros que permiten, bueno, pues la implementación de tecnologías fijas y tienen un amplio marco con la implementación de tecnologías flotantes, ¿no? Digamos, la línea rayada marca lo que es la tecnología fija y la línea de puntos pues marca la tecnología donde se puede implementar tecnología flotante, ¿no? en el caso de Colombia pues tenemos que distinguir dos zonas geográficas digamos el potencial es otra escala, ¿eh? pero yo digo que penséis que España y Portugal solo España y Portugal tienen un potencial como hoy por hoy, ¿eh? puede que se desarrolle algo más hoy por hoy de unos 50 gigavatios de capacidad instalada casi todo flotante porque aquí tampoco tenemos plataforma continental y tenemos que ir a estos retos tecnológicos a ir a a coger el recurso que está allí, que está disponible en profundidades entre 250 y 500 metros razonablemente que es donde lo vamos a encontrar donde además se pueden instalar digamos las grandes máquinas ¿no? estamos hablando de máquinas de 15 megavatios por unidad parques del orden de 40-50 máquinas para alcanzar potencias entre 700 megavatios y un gigavatio por parque en este tipo de desarrollos como podéis ver antes hablábamos ¿no? ¿dónde está el mejor recurso? pues donde está el morado y Colombia tiene dos zonas la zona pacífica prácticamente no tiene recurso no hay velocidad de viento no tiene capacidad de desarrollo hoy por hoy y yo creo que en el futuro son vientos muy bajitos en cambio la zona del Caribe colombiana la que linda con Venezuela y demás es de las mejores zonas de toda la zona geográfica junto con la del Cono Sur para hacer estos desarrollos tiene un potencial gigantesco esto también está estimado por el Banco Mundial 31 gigavatios en eólica marina fija y 78 gigavatios en eólica marina flotante para un total de 109 gigavatios que es muchísima también energía por desarrollar en el futuro y parques lo tenemos un poquito más en detalle en la siguiente con el digamos la zona económica exclusiva la limitación con Venezuela y la zona rayada que sería la parte de eólica flotante fija y la zona punteada que es toda esta zona que es eólica flotante eólica marina perdona flotante y siempre por encima de los 7,5 metros por segundo pues les dais cuenta estamos en el moradito y el moradito pues nos lleva a velocidades de entre 9,5 y 10 metros por segundo donde el aprovechamiento es mucho mayor y los números del parque me comenta Enrique que lo tengo aquí al lado bueno que estas plantas van con un factor de capacidad del 70% por el recurso que tiene a 10 metros por segundo y una planta normal pues en Europa pues podemos estar con factores de capacidad del 40, 45, 50 o sea fijaros lo importante que es tener no solo el recurso sino tener un buen recurso sostenido y mucho tiempo y esto es lo que tenemos aquí por eso la región tiene tanto atractivo para poder hacer todos estos desarrollos con los modelos que se han hecho como comentaba antes tenemos soluciones flotantes a más de 50 metros de profundidad y soluciones fijas que vamos a ir por menos de 50 metros de profundidad aproximadamente y aquí permite hacer los desarrollos lo lógico en un futuro sería empezar haciendo proyectos de desarrollo comercial en la zona fija que como veréis tienen costes más bajos de desarrollo y empezar a hacer proyectos piloto en el área de flotante de flotante de marina flotante más en el ámbito piloto porque tienen coste menor primero lo lógico es desarrollar lo que tiene menor coste que en el fondo el recurso está siendo el mismo evidentemente y de la misma manera bueno en este caso de Colombia pues es claro que la zona más a desarrollar es esta que tenemos esta que estoy señalando que está rayada es donde tienes un recurso muy bueno y donde las profundidades no superan los 50-60 metros posteriormente habría que desarrollar esta zona habría que desarrollar esta zona y luego ya toda la parte toda la parte flotante de este tipo de desarrollos esto está sacado de la hoja de ruta de energía eólica costa afuera y esto no está desarrollado por nosotros esto está desarrollado por el gobierno colombiano en España tenemos una cosa muy parecida que son los POEM planes de ordenación de espacios marítimos donde caracterizamos las zonas marítimas vemos los posibles impactos en zonas de aves de peces de cetáceos de bueno todo lo que tengamos y valoramos el potencial que tienen no solo para la eólica sino para otro tipo de industrias como la agricultura o otro tipo de industrias como puede ser la energía donde motriz y demás pues se hablaba toda esa zona y si os fijáis un poco la imagen que el Banco Mundial nos presentaba en comparación con esta pues es muy consistente y identifica también una serie de zonas ¿veis? en la zona roja digamos son las más las fijas y las zonas azulitas son las flotantes esto es producto de impulsar dos cosas el recurso que exista el recurso y además que bueno que desde el punto de vista ambiental la implantación de estas infraestructuras sea sostenible porque porque el recurso puede estar pero puede que sea incompatible con un diseño sostenible de todo que es lo que en el fondo vamos buscando ¿no? que la huella de carbono sea mínima pero en todo el proceso no solo en el parque sino luego en su operación en su construcción y en todo el proceso si os dais cuenta esta hoja de ruta identifica un potencial de aproximadamente 50.000 megavatios 50 gigavatios de energía cuando el Banco Mundial ya habéis visto en la transparencia anterior habla de 109 o sea esto es una primera fase de un desarrollo a realizar en los próximos 20 y 30 años para la implementación de la eólica marina en Colombia en estas zonas pero hay potencial para duplicar incluso esta capacidad y está identificado pero bueno por hoy las zonas que están trabajadas y que tienen ese potencial son estas que aquí os enseñamos bueno los desafíos emergentes pues evidentemente ya hemos hablado esto es una industria compleja una industria muy en desarrollo esto parece una imagen del futuro pero es lo que es una serie de flotadores con sus aerogeneradores como podéis ver esto ya existe ahora vais a ver una imagen de un aerogenerador en servicio con una subestación flotante aquí incluso con una subestación submarina aquí en el fondo y esto en el futuro pues lo terminaremos viendo dentro de una serie de años estas grandes extensiones de instalaciones al servicio de la generación eléctrica ¿qué problema bueno tienen estas tienen estas inversiones? bueno pues como decíamos antes hay que desarrollar las infraestructuras para poder hacer esto la primera que hay que desarrollar porque es muchísima energía la que vamos a incorporar al sistema son las redes de transmisión y en muchos de estos países estas redes no están no están desarrolladas hay que desarrollarlas y además para que puedan absorber toda la energía que se genera en estos procesos tener en cuenta que el recurso está siempre allí esto no para de desarrollarse esto no para de moverse veréis como más adelante comentaremos que el hecho de que seamos capaces de almacenar energía de alguna manera bien por centrales hidrológicas reversibles o bien por el tema de almacenamiento en forma de hidrógeno y demás nos va a permitir hacer un desarrollo de las renovables mucho más allá del que hasta ahora conocíamos entonces lo primero son las redes de distribución y almacenamiento que tienen que estar disponibles para todo esto para aprovechar la energía de la forma más excelente posible lo segundo que es importante destacar y que es clave es el tema de la logística como veis en la segunda imagen abajo pues hacen falta infraestructuras logísticas muy importantes para estos desarrollos estos son grandísimas infraestructuras de costes elevados y de costes de producción importantes que requieren pues digamos casi puertos completos luego vamos a ver un ejemplo al servicio de este tipo de infraestructuras para poder hacer pues estas cimentaciones fijas o estas cimentaciones flotantes adicionalmente bueno si esto lo ubicamos en un emplazamiento que está en una zona digamos desarrollada y con buenas comunicaciones y demás pues no tendría mayor complicidad pero sí que es verdad que muchas veces el recurso lo tenemos en zonas que están muy alejadas de los centros de producción y que el tema de que sea una zona rural o una zona remota pues plantea un desafío logístico importante o sea hay que hacer esto y hay que hacerlo en sitios que no están muy accesibles donde además la energía no llega con facilidad las utilities no llegan para facilidad igual no hay agua igual no hay entonces eso es un reto claro a la hora de hacer estos desarrollos y por último bueno pues el tema lo hemos comentado al principio pero creo que es muy importante es el tema regulatorio el tema regulatorio es muy importante o sea hay que trabajar con él y los gobiernos tienen que apoyar decididamente el hacer estas infraestructuras porque el coste de implementación al principio es muy alto luego ya digo que lo vamos a ver dentro de nada dentro de 5 minutos veréis que luego los costes se reducen muchísimo y estas energías son muy competitivas tienen un coste inicial muy alto pero tienen los beneficios muy altos tanto ambientales como sociales por el tema de la propia generación de energía por contaros un poco hacia donde vamos en el mundo de la eólica flotante o sea la eólica marina flotante que es la que tiene el gran potencial de desarrollo en América Latina porque hemos dicho que no hay plataforma continental tenemos que ir a este tipo de soluciones que se ha hecho en los últimos años en todo esto y hablamos de los últimos 20 años donde lo que se han hecho básicamente es 4 o 5 parques y algunos prototipos o sea llevamos 20 años investigando esta línea ya sabemos que funciona ya hay parques en operación como vais a ver y digamos hay 4 modelos el primer modelo de flotador que sería una barcaja con un generador montado encima de ella básicamente está anclado al fondo está flotando acá al fondo por una serie de cadenas esto es una barca luego tenemos un modelo semisumergible que son las plataformas flotantes constituida por distintos módulos que unidos entre ellos constituyen un flotador con mucha menos superficie expuesta al oleaje lo cual es muy importante con un rendimiento mucho mejor en ese sentido y que también van anclados con un sistema bien de cadenas bien de digamos estachas de fibra sintética una combinación de las dos dado que los esfuerzos que tenemos en este tipo de infraestructuras del oleaje principalmente son más bajos y los costes de cimentación en ese sentido también son más bajos un otro tipo de solución es la solución tipo SPAR que es como una especie de pilote que está flotando anclado al fondo y en este caso ya va con digamos líneas sintéticas que tienen una cierta tensión y la última bueno creo que todos conoceréis como se anclan las plataformas petrolíferas de extracción de petróleo en el mar que tienen digamos una solución de cimentación que se llama Tension Leg Positioning que son unos anclajes fijos al fondo verticales que pueden ser o con estas líneas sintéticas o con directamente barras de acero para anclar la estructura al fondo estas cuatro están todavía todas en desarrollo quizá la que parece que se está imponiendo más y la que ya tiene algún desarrollo comercial y demás es la semisumergible porque si os dais cuenta las tres la barcaza el SPAR y el Tension Leg tienen algún punto rojo o por el conocimiento que tenemos de ellas o por el transporte en la instalación que es el T&I o por el rendimiento que por el propio oleaje se genera o la pérdida de rendimiento que se genera al generador quizá la única que combina que no tiene nada malo y que además tiene unos costes de instalación y de construcción razonables y que la conocemos muy bien es la semisumergible que es la que creemos todos que es por donde el mercado va a ir evolucionando en un futuro aquí en estos con estos gráficos quizá no lo vais a ver no lo vais a ver muy bien pero con con estas imágenes sí aquí tenemos la barcaza esto todo son imágenes reales esto es la barcaza aquí tenéis esta gran estructura al viento y está su montaje y su fabricación aquí tenéis la semisumergible y veis que tiene muchísimas menos superficies puesta al viento por eso en los rendimientos esto se puede llevar flotando se puede llevar montado esta en concreto bueno por eso nos lo he contado es una empresa del grupo Amper Amper tiene una empresa que se llama Nervient Naval Offshore que fabrica estas cosas nosotros somos parte de un grupo que tiene la capacidad de fabricar estas cosas de hecho bueno estamos montando una planta en un puerto en España que es en el puerto de Ferrol para fabricar este tipo de elementos y de los 7 o 8 que hay instalados en el mundo yo creo que Nervient ha fabricado 5 de estas cimentaciones y bueno ya están instaladas y están funcionando como vais a poder ver el modelo de Spark aquí lo tenéis bueno también está fabricado es Highwind es otro proyecto que está en servicio y el TensionLeg pues es un modelo parecido y os digo que la diferencia está por las profundidades en las que se desarrollan en la cimentación digamos para profundidades dentro de que son altas más reducidas barcaza para profundidades muy altas muy altas TensionLeg y entre medias pues esto si estamos en profundidades entre medias pues razonablemente el simisumergible es quizá la solución que como os contaba es la solución coste-beneficio mejor para desarrollarlo para que veáis que digo que esto es una realidad aquí veis lo que se ha hecho de eólica flotante marina en Europa solo hay cuatro parques fijaros que antes hablábamos de gigavatios y aquí estamos hablando de megavatios en total instalados en el mundo ahora mismo no hay ni 200 megavatios y es 0,2 gigavatios y vamos a desarrollo de parques de gigavatios y a poner en servicio instalaciones de entre 50 y 100 gigavatios de producción aquí tenéis una imagen bueno en esta imagen esto yo mi amigo Enrique la quería poner aquí un poco esto es un aerogenerador en servicio en King Cardin ese es el parque que está en Escocia donde lo hemos visitado pues para ver cómo funcionan estas instalaciones esto el flotador lo hizo en el vión y todo esto lo puso en servicio de Trumpers Española que es Dragados que yo creo que conocéis a algunos de vosotros y de hecho ahora mismo lo opera la propia Dragados opera esta instalación para que veáis que esto es una realidad que está funcionando esta máquina que veis aquí aquí lo cuenta es de 9,5 megavatios y hay 5 instaladas para un total más o menos de 50 megavatios está como a 15 kilómetros de la costa porque de los pocos impactos que tiene esto y algunos tienen evidentemente sobre las aves los ecosistemas y demás está el impacto visual bueno pues a partir digamos de las 10-12 millas de la costa el impacto visual de estos elementos es muy muy reducido prácticamente no se ve primero porque hay veces que no hay visibilidad y segundo porque ya están muy lejos de la costa entonces lo ideal es irnos eso más allá de la línea de 12 millas en ese entorno para poder hacer estos desarrollos y que ese impacto visual que también tienen bueno pues que lo podamos evitar aquí veis bueno un poco las soluciones estas que os contaba de cimentación en relación con estos almacenamientos con estas soluciones tecnológicas y aquí la parte de costes como veis con eólica flotante fija aquí está la estructura de costes yo creo que esta presentación la podremos compartir para que la tengáis disponible por si queréis analizar alguno de los datos que en ella se infieren pues el coste de producción por megavatio con eólica flotante fija hoy por hoy estamos hablando siempre hoy por hoy es 78 euros megavatio y en flotante como ya os he dicho que hay que investigar la cimentación sobre todo lo veis aquí es de un coste muy importante en relación incluso mayor que la propia máquina el aerogenerador y demás pues nos vamos a 133 en este coste está pues todos los costes de generación los de integración con el sistema los costes ambientales y sociales y tenemos unos costes que son de soporte que son las famosas subvenciones que tienen que venir para apoyar estos desarrollos en su primera fase por contra pues tenemos una serie de beneficios muy importantes la venta de electricidad la reducción de emisiones que estas se pueden monetizar sabéis que es un mercado hay un mercado de emisiones de monóxido de oxido de carbono que se monetiza la seguridad en el suministro porque la renovable la tenemos allí la tenemos permanentemente sobre todo la eólica en este caso el sol no el sol se va pues no lo tenemos pero el viento está permanentemente y todos los beneficios sociales que ello conlleva entonces si extrapolamos un poco lo que ha pasado con las renovables que ya están desarrolladas si os dais cuenta aquí pues en su origen fijaros que los costes de desarrollo tanto de la gota aquí lo veis que estaba como en 80 euros pues ahora mismo está en el orden de 30 a 32 euros y esto desde dos tipos de fuentes distintas nos hace prever que en una posible proyección de la propia eólica veis como van a converger los costes cuando las tecnologías se desarrollen para el año 2050 entonces que no sea un problema el tema del coste en las primeras fases de desarrollo como de cualquier industria en el hidrógeno también nos ha pasado lo mismo los electrolizadores han tardado un montón en desarrollarse con unos costes altísimos hoy por hoy se empiezan a desarrollar de forma masiva y los costes están bajando dramáticamente y aquí va a ocurrir lo mismo tenemos el modelo real esta línea azul y tenemos la proyección que se nos da a la eólica marina flotante que está por desarrollar que va a ser la línea azul oscurita que tenemos arriba si a todo esto en un futuro le metemos las redes inteligentes que lo que hacen es un aprovechamiento brutal de todo esto pues nos vamos a encontrar con smart gates que nos gestienen todo el sistema y que terminen haciendo que todo esto sea un desarrollo suficientemente completo como para que no solo sea eficiente y sostenible desde el punto de vista tecnológico sino desde el punto de vista operativo oportunidades y efectos asociados pues para otras industrias en este caso por ejemplo la industria portuaria aquí estáis viendo un esquema esto es el puerto de la Coruña en España como se ha preparado todo el aprovechamiento de una zona del puerto para crear una gran base logística para la construcción de estos flotadores y luego su almacenamiento su transporte y su fondeo en definitiva entonces toda la industria portuaria que está al servicio de todas estas fabricaciones pues realmente se va a beneficiar muchísimo de todo esto va a crear un montón de empleos verdes o sea Enrique me comentaba que eran 20.000 creo 20.000 empleos por gigavatio instalado los que se generan y van a tener capacidad de atracción de inversión nacional y extranjera evidentemente la reducción de emisiones parece que es lo lógico que todos lo hacemos por la reducción de emisiones pero tiene todos esos beneficios sociales y económicos que los podemos poner un poco de manifiesto aquí aquí veis un poco una imagen de lo que ya es el puerto en desarrollo esto es lo que este ejemplo en concreto que veis abajo a la izquierda pues es el que estamos desarrollando en el puerto de Ferrol aquí es una infografía pero ya estamos en vías de construcción de la nave para poder hacer estos flotadores y a la derecha veis también una infografía del modelo completo que se requiere para desarrollar la logística necesaria para construir este tipo de partes fijaros que aquí hace falta ya digo el desarrollo de un puerto completo pero todo esto que tenemos que hacer no solo tiene que ser bueno desde el punto de vista operativo limpio desde el punto de vista de reducción de emisiones y demás sino que tiene que ser sostenible entonces se están desarrollando un montón de industrias que pueden ser coexistentes con esta eólica eólica offshore desde la acuicultura el transporte marítimo la pesca o sea podemos hacer boyas de generación de energía con oleaje hay un montón de industrias que pueden convivir con esta de forma que no solo lo hagamos económicamente rentable no solo lo hagamos interesante sino que pueda coexistir con otros usos que tiene el propio mar como conclusión un poco yo creo que estamos justo en tiempo pues nada yo me gustaría de verdad decir que este mundo de la renovable es apasionante que cuando la zona geográfica en concreto la oportunidad que tiene Colombia para estos desarrollos hemos hablado un poco el objeto de la presentación de la eólica pero podríamos hablar de la hidráulica y podríamos hablar del hidrógeno y podríamos hablar de la fotovoltaica es muy muy grande el posicionamiento geográfico tiene Colombia con salida al pacífico y al y al atlántico nos permite realmente nos permite el tener una capacidad no solo de abastecer la demanda interna de energía que pueda generarse con todo esto sino de exportar a los países que realmente van a demandar todo este tipo de energía en forma de bueno pues ya os digo de forma de almacenamiento en este caso sobre todo en forma de hidrógeno y algunos derivados como el amonía verde o como el emitanol y demás para poder y que digamos problemas vamos a tener pues que tenemos que enfrentarnos a unos retos tecnológicos muy importantes para este desarrollo gracias a dios vienen ya por delante ciertas investigaciones y están superados no es hace 10 años que esto era un poquito más incierto y que vamos a requerir pues del establecimiento de políticas que promuevan pues la inversión en este tipo de energías y faciliten que se integren en la red eléctrica hacer esas inversiones en redes de distribución y demás fomentando pues colaboración entre sectores públicos y privados para que se aceleren este desarrollo impulsando básicamente lo que viene siendo la investigación y desarrollo en todas estas tecnologías que están hoy por hoy desarrollándose y bueno dicho esto yo creo que hemos consumido justo los 45 minutos más o menos y ahora tanto Enrique como yo que estamos aquí a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis pues bueno en estos 15 minutillos que nos quedan poderos contestar y os dejamos aquí tanto mi correo como el de Enrique como el de Paola Muñoz que es nuestra delegada en la oficina de Colombia la que lleva toda nuestra actividad en el país pues si tenéis alguna consulta al margen de esta propia presentación pues la podéis hacer llegar por por correo electrónico y que nosotros podamos resolver en el ámbito de nuestras propias capacidades bueno excelente muchísimas gracias a los dos esta fue una presentación a dos manos aunque Ignacio la presentó así que muchísimas gracias a los dos hay muchísimas personas que están compartiendo sus correos electrónicos en el chat entonces bueno yo más bien les propongo que hagamos al revés los conferencistas han compartido sus correos electrónicos entonces quien digamos tenga alguna duda o bueno o quisiera conversar algo con los representantes de la empresa lo puede hacer a través de los correos electrónicos que nos han compartido de todas maneras esta presentación está siendo grabada y se va a compartir en el canal de la Universidad del Norte entonces pues ahí también la pueden repasar entonces voy a leer una pregunta que tenemos acá bueno no no tiene signo de interrogación entonces no sé si supongo que si es una pregunta dice necesidades logísticas de operación y mantenimiento lo hablamos o pues lo hablaste en un momento en la conferencia no sé si Ignacio si puedes ampliar o aclarar algunos temas con respecto a las necesidades logísticas de operación y mantenimiento de este tipo de proyectos vale pues como tengo aquí Enrique y has dicho muy bien que ha acaparado la presentación voy a dejar a Enrique que se encargue de responder a estas preguntas que además es precisamente la persona que bueno que se encarga porque es un reto el saber cómo funcionan no tanto la eólica flotante fija que esta la conocemos muy bien pero sobre todo la eólica flotante marina así que invito a Enrique para que conteste la vale a ver muchas gracias por la pregunta y es una buena pregunta realmente es un reto es un reto también no solo construirlo que es a lo que casi nos estamos refiriendo desde un principio sino también mantenerlo y operarlo normalmente dada la elevada inversión de estas infraestructuras la vida útil está entre 25 y 30 años normalmente y hay que prever un mantenimiento de 25 o 30 años y para ello y es un mantenimiento que hay que hacer en el mar y todos los que estéis de los oyentes que estéis relacionados con el mundo marítimo sabéis que las condiciones de trabajo en el mar son muy complicadas y por lo tanto la operación y el mantenimiento de estos parques no tiene nada que ver con los parques eólicos terrestres en un principio hay que tratar de determinar las ventanas operativas más favorables y tratar de hacer todos los mantenimientos preventivos en esas en esas operaciones respecto a los mantenimientos reactivos cuando algo se estropea pues evidentemente hay que tener previstos los medios y actuar en el momento en el que las condiciones meteorológicas sean las más adecuadas no obstante dada la dificultad que hay de operar en el mar la tendencia de la industria es la robustez como dicen los británicos hacerlo cada vez más robusto todos los mecanismos con las menores piezas posibles para evitar para que la probabilidad de rotura sea lo menor posible de hecho los que estéis un poco habituados a la eólica ya sabréis que en general todas las casas están eliminando el gearbox la caja de cambios digamos de los aerogeneradores que es común en tierra está prácticamente eliminado en los aerogeneradores en los aerogeneradores marinos vale para la operación de mantenimiento me falta mencionar evidentemente hay que hacerlo con medios con dos tipos de medios cuando los mantenimientos ligeros y preventivos e inspecciones se suele hacer con una tripulación que viaja en CTV en una crew transfer vessel que simplemente lleva a los operarios al flotador o al aerogenerador fijo a hacer sus labores de prevención mantenimiento o inspección cuando hay que reparar algo hay que desplazar un un barco especial que son para el caso en general tiene que ser buques de posicionamiento dinámico que son de muy cara operación y existe la tercera opción en la flotante que es desenganchar desenchufar el el flotador soltar las amarras dejarlas flotando en una boya y y llevarse remolcar todo el aerogenerador con el flotador a puerto esto se ha hecho en el caso de King Cardine y ahora como todos los parques que os ha explicado Ignacio son parques digamos piloto lo que se está haciendo es estudiar cómo de rentable es esto y parece o sea los papers que se han leído últimamente sobre la experiencia de King Cardine es que esta operación es más cara de lo que se preveía toda la cara toda la operación de remolque o sea desconexión remolque y volver a conectar al final el lucro cesante por el tiempo que no tienes el aerogenerador ahí produciendo pues juega una baza importante en hacerlo poco económico en fin es una como hemos dicho es una energía y una tecnología en desarrollo piloto ok muchas gracias yo creo que nos va a tocar hacer esta esta conferencia parte 2 porque tenemos muchas preguntas y hay muchas personas también en el chat solicitando la presentación lo cual nos da una idea de todo el interés que esto genera en los asistentes esta conferencia como les dije al principio es digamos o ha sido apoyada por la Cámara Colombiana de Infraestructura y en el chat les compartimos el correo de la cámara para que ahí escriban por favor y soliciten la presentación Andrés Hoyos de la Cámara Colombiana de Infraestructura les enviará la presentación si ustedes le escriben entonces yo sigo aquí con otra pregunta en términos técnicos indican que la tecnología semisumergible es la más opcionada en términos ambientales también en términos ambientales son todas muy parecidas quizás bueno la mejor es la SPAR pero la SPAR tiene el problema es la mejor la SPAR porque es la que menos material tiene y por lo tanto pues se gasta menos recursos y luego tiene menor necesidad de anclaje ¿vale? por lo tanto es la óptima en todos los aspectos pero el problema de la SPAR es que como es un cilindro vertical para los aerogeneradores que se están instalando que los que hemos enseñado son del entorno de 10 megavatios pero ya se está pensando en los de 15-18 pues se alcanzan profundidades lo que es el flotador profundidades de 80 metros por lo tanto necesitarías para poder instalarlo correctamente necesitarías una zona de aguas calmas con 90-100 metros de calado y eso solo se produce en Europa en los fiordos noruegos y entendemos que en Sudamérica solo se produce en los fiordos de la costa chilena y entonces en el resto de la geografía casi mundial esta tecnología no se puede utilizar en cualquier caso la pregunta el impacto ambiental de las de las de los cuatro tipos de plataformas es relativamente similar en su en situ en el sitio en su producción el problema que tiene el acero es que como sabéis la huella de carbono de la producción de acero es muy grande la del hormigón también pero es un poco ventajoso el hormigón frente al frente al frente al acero hoy en día alguna pregunta si hay más he escuchado que la generación de energía eólica no es constante es decir no todo el tiempo se genera energía ¿cómo se puede manejar esto? bueno no es constante eso lo he oído también cuando lo ha dicho Ignacio lo que se refería a Ignacio es que la solar es periódica previsible días y noches en las zonas ventosas hay periodos de calma o sea no es absolutamente constante pero en las zonas que se estudian normalmente tienen digamos una persistencia suficientemente grande como para asegurar un abastecimiento bastante continuo hoy por hoy en concreto lo que se está valorando muchísimo es hibridar estas soluciones con soluciones de hidrógeno que es la forma de almacenar soluciones de producción de hidrógeno en estas propias plataformas de forma que se aproveche la profundidad para comprimir ese gas que es el hidrógeno y una vez la energía almacenada en forma de hidrógeno pues poder reutilizarla o en propia generación de electricidad o exportarla a través de barcos de amoníaco verde o de metanol y demás entonces en los excedentes que la propia red de distribución no admita si se pueden bueno valorar con este tipo de soluciones ya os digo que volvemos a estar hablando siempre de prototipos absolutos en relación a lo que se está pensando o sea esto es una tecnología que tiene muchísimas ventajas y si está pensando que se sirve con otras soluciones pues todavía las ventajas van a ser mucho mayores porque el hidrógeno va a ser de generación verde esa energía no se va a desperdiciar todo redunda en un mundo más sostenible más verde más eficiente Ok, muchas gracias bueno existen acercamientos particulares de PROES con los capítulos de la ANDI y CONTEC aquí en Colombia para precisamente trabajar de manera conjunta y establecer mejores prácticas de normas o regulación basados en la experiencia que ustedes tienen y en la experiencia europea Pues mira esta pregunta la tendría que contestar Paola que es la persona que realmente nos lleva la audiencia allí y se encarga de hacer este tipo de conexión entonces si no os parece mal como tenemos Paola tiene correo electrónico podemos haceros llegar la respuesta al correo de la cámara y que vosotros la podáis distribuir porque yo sé que ella está fomentando todas estas actividades pero bueno como buena directora que es gestión con autonomía sucursal y nos llama pues eso para echar una mano desde aquí viajar atender algunos congresos y demás pero no te podría concretar si estamos trabajando con esos organismos en temas normativos en el respecto Listo Bueno voy a volver a compartir el correo electrónico al cual tienen que escribir para pedir la presentación es sectorial ccinorte arroba infraestructura punto org punto co lo voy a lo voy a copiar en el chat porque claro como es es difícil encontrarlo en el chat con otros mensajes lo acabo de copiar bueno el desarrollo de la tecnología eólica tiene en cuenta las condiciones ambientales de regiones tropicales para el caso de los huracanes Obviamente obviamente las las infraestructuras todas las infraestructuras marítimas tienen que resistir todas las acciones a las que pueda verse sujetos durante toda su vida útil y somos todos los ingenieros marítimos somos muy conscientes de las particulares condiciones que hay en determinadas zonas bueno en cada una de las zonas del planeta y en particular en el Caribe pues la posibilidad de huracanes de todas maneras el peor la peor de las acciones para un para un flotador o un aerogenerador flotante es el oleaje no es el viento si al final el aerogenerador tiene una serie de posiciones digamos que donde se queda en caso de precisamente de vientos muy por encima de sus capacidades de producción es a todos los efectos es como un station keeping como una instalación que está ahí permanente se diseñan para condición survival o sea tiene esto no lo podemos llevar ni podemos hacer nada con él va a estar ahí toda la vida y por supuesto el oleaje como dice Enrique normalmente hablamos de periodos de retorno entre 100 y 500 años y lo mismo y lo mismo el viento en este caso los huracanes pues se tienen que diseñar para esas situaciones pero efectivamente es el oleaje el que determina todo el tema de las alimentaciones de las cadenas de los antollajes y demás mucho más allá del viento porque ya habéis visto que es un elemento relativamente esbelto las palas se autorientan en ciertas situaciones y se preparan para estos eventos de viento pues aquí el reto es relativo hay el ascento oleaje pero no es el mar del norte donde las olas son de 15, 20 y ahí se diseña ese tipo de instalaciones para que permanezcan permanentemente vamos ok nos recuerdan por favor desde hace cuánto están trabajando este tipo de tecnologías en Europa ¿desde cuándo? bueno se empezaron a estudiar hace 20 años sí no sé Enrique el primer foto tipo o sea Kinkardit que fue el primer par no el segundo el primero fue Highwind el primer megavatio flotante comercial que se envió a la red fue en 2017 y fue Highwind ¿vale? en Highwind Scotland en Escocia eh estoy diciendo comercial sí que ha habido prototipos que han enviado prototipos que evidentemente la energía que iban produciendo pues estaba conectada a la red y se era aprovechada pero en parques digamos semicomerciales parques piloto fue en 2017 de todas maneras para que esto pudiera triunfar estoy hablando de flotante eh la energía eólica fija empezó en Dinamarca en los años 90 del siglo pasado ¿vale? con aerogeneradores de 140 kilovatios no digo ya no hemos hablado de gigas no hemos hablado de megas aquí estamos empezó con 140 kilovatios maquinitas muy muy pequeñas ok perfecto parques que hoy en día están desmantelados ok y ¿cuál es o qué reto supone para la industria portuaria terminales portuarios específicamente este tipo de proyectos? pues esto es muy interesante eh se necesitan eh grandes áreas en las diapositivas una de las diapositivas que está en la presentación lo podréis ver se necesitan grandes áreas del entorno de 20 hectáreas como mínimo eh longitudes de muelle de 300 a 500 metros calados del entorno mínimo de 12 metros deseable 18 eh y luego eh se necesita también eh una capacidad o sea las cargas que se mueven cuando se montan los aerogeneradores de 15 megavatios son muy grandes se necesita una zona de muelle donde eh instalar una grúa de anillo que transmite unas cargas al terreno de más de 60 toneladas de metro eh metro cuadrado o sea eh sí que exige que los los puertos deben prepararse hay que hacer una inversión en infraestructura portuaria para poder eh dar servicio sobre todo la construcción las necesidades de portuarias para la explotación son mucho menores podríamos decir que una décima parte de lo que estoy hablando ok perfecto bueno muchísimas gracias hemos respondido todas las preguntas que nos hicieron en el icono de preguntas y respuestas eh Ignacio y Enrique muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia con nosotros desde la Sociedad de Ingenieros del Atlántico la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Universidad del Norte en Barranquilla Colombia les damos eh las gracias y espero que nos podamos volver a conectar y ver en una próxima oportunidad muy bien pues gracias a vosotros explora más contenidos de tu interés no olvides suscribirte a nuestro canal chau y chau 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 Gracias por ver el video.